El martes pasado, el Tribunal Electoral de Venezuela, controlado por el chavismo, anunció que las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el 28 de julio y que el período para la inscripción de candidato va del 21 al 25 de marzo próximo, mientras mantiene el veto contra María Corina Machado, la candidata ganadora de las primarias de la oposición. Conversamos con la politóloga venezolana Maríen Jiménez, investigadora de la Universidad de Oxford sobre estrategias de la oposición política bajo regímenes autoritarios. Le preguntamos cuáles son los dilemas que enfrentan hoy María Corina Machado y la oposición venezolana en un escenario que se asemeja a Nicaragua en 2021. Y esto fue lo que nos dijo. María, en el chavismo anunció la fecha electoral para el 28 de julio, mantiene la inhibición contra María Corina Machado y puso un plazo para la inscripción de candidatos que se vencen dos semanas el 25 de marzo. ¿Este calendario fue acordado con algún sector de la oposición o es unilateral? Esa es una gran pregunta. Lo que sabemos es que en contextos autoritarios, quien tiene normalmente la última palabra es la coalición autoritaria. Todavía está en marcha aún cuando se ha intentado violar el acuerdo de Barbados. Ahí se estipulaban las elecciones para el segundo semestre del año. Entonces ahí más o menos el gobierno intenta jugar en ese marco. Intentó también en Venezuela con fuerzas formalmente antichavistas, pero lo que muchos consideran es una oposición ya leal, una oposición que no necesariamente quiere un cambio de tipo de régimen, es decir, de una autocracia a una democracia. Pero, digamos, ahí no participó la plataforma unitaria, que es conocida como la oposición tradicional, en la cual están los partidos más importantes de la oposición venezolana. Entonces es un híbrido dentro del acuerdo de Barbados, pero también el gobierno intentando de darle fuerza a esa oposición leal, oposición cooptada, para hacer ver que se negoció la fecha de las elecciones. Las coaliciones, sobre todo cuando pierden el apoyo popular, necesitan encargarse de fragmentar el campo opositor. Y para eso también adelanta las elecciones para tener un margen de obra, ellos, mayor, y tratar de imponerle más dilemas de aquí al 28 de julio a la oposición de la plataforma unitaria. Todas las proyecciones electorales indican que el chavismo y Maduro representan una minoría política que a lo sumo se acercará al 20% y que la gran mayoría del electorado en Venezuela quiere un cambio. Decías hace un momento que la estrategia del régimen al acercar la fecha de inscripción de partidos, al inhibir a María Corina Machado, ganadora de las primarias de la oposición, apunta a dividir a la oposición. ¿Tiene la oposición una estrategia unificada para responder a ese desafío? Bueno, vamos por partes. Ambos bloques tienen problemas, ¿no? El gobierno ya no es un movimiento de masa. El chavismo ya no logra conquistar grandes mayorías como en algún momento lo pudo hacer. Además, tiene un candidato impopular, un 80% de rechazo más o menos constante a lo largo del tiempo. Y por último, un caso de gran corrupción y de violaciones de derechos humanos. Tiene una investigación pendiente ante la Corte Penal Internacional. Entonces, el costo de salida es altísimo. Salir del poder implicaría de repente hasta no regresar o no regresar por un tiempo, ¿no? Evidentemente, para poder ganar, ¿qué necesita ser el gobierno? Bueno, fragmentar el voto opositor y sembrar dudas sobre el proceso electoral para que un grupo de la oposición se abstenga. La oposición logró hacer unas primarias el año pasado. Logró movilizar a dos millones de personas que votaron a favor de María Corina Machado. Y aquí viene el problema que tiene la coalición opositora en el marco de la plataforma unitaria. Tiene una candidata, tiene una candidata que ha logrado despertar nuevamente el entusiasmo por la política, pero una candidata que ha sido inhabilitada para precisamente restarle competitividad al campo opositor. Entonces, la pregunta es ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ella? Y además, ¿qué va a hacer la plataforma unitaria? ¿Podrán los actores opositores nuevamente darle relevancia a construir una institucionalidad interna que le desfortalece independientemente de la persona? O sea, es posible un poco la despersonalización, sin restar la importancia al liderazgo de María Corina, para abonar a la construcción de una coalición que pueda intentar navegar en conjunto y en cooperación los retos que vienen antes de las elecciones y después de las elecciones. Imaginemos un escenario en el cual la oposición logra ganar en las elecciones del 28. ¿Cómo se mantiene en el poder? ¿Cómo puede gobernar a lo largo del tiempo? ¿Cómo pasa reformas de Estado o reformas en políticas públicas? Tiene que construir una coalición que le permita avanzar y gobernar. Y por otro lado, también recordar que el próximo año vienen elecciones legislativas, vienen elecciones regionales. Entonces, ahí también sería un incentivo construir esa coalición que permita a todos los actores opositores que están competidos con una ruta democratizadora, abonar a ese colectivo para entonces también tratar de salir victoriosos el próximo año en ese proceso electoral. Yo creo que ahí también para María Corina se abre justamente un incentivo para ella tratar de avanzar también con su proyecto político. Hasta este fin de semana, María Corina Machado sigue haciendo campaña y sostiene que no hay un candidato sustituto a su postulación. ¿Cuál es su estrategia de fondo? ¿Es invalidar la elección? ¿Dejar vacía esa casilla si no se puede inscribir o presionar hasta el último momento para decidir sobre si apoya o no a otro candidato? Eso todavía no lo podemos responder con mucha certeza. Ella ha sido muy clara en decir que esto es hasta el final. Ahora, hasta el final implica, al menos por ahora, la fecha de la inscripción y ahí podremos ver qué podrá hacer ella. Si efectivamente no le permiten participar y no le permiten registrarse, ella tendría que manejar una estrategia distinta. Lo importante aquí es que sea de la mano de la plataforma unitaria para que ella pueda seguir cumpliendo un rol en el proceso de campaña y en el proceso de la construcción de una alternativa democrática. Si bien ella de repente no podrá inscribirse, puede seguir jugando un papel importante en la construcción del gran momento. Recordemos que como ella salió electa de la primaria, tiene un apoyo de más de dos millones de personas que la eligieron a ella como liderazgo. Entonces, ahí pudiera ella seguir influyendo en el proceso y seguir acompañando esta campaña. Como ella también ha dicho que no piensa salirse de la ruta electoral, podemos estimar que estaría planificando o planteándose un estudio donde ella pueda acompañar el proceso de cambio. Los regímenes autoritarios son trituradoras de carreras políticas alternativas. Entonces, ahí también una cooperación pudiera lucir interesante para María Corina y su movimiento y así compartir los costos para ella poder seguir teniendo relevancia en el proceso de aquí a julio. Es decir, si no es la candidata, va a seguir influyendo de otras formas de la mano de la plataforma y así también fortalecer ese proceso. Porque hablábamos justamente de cómo despersonalizar la política para darle fuerza. Bueno, ir acompañando un proceso de cambio que sabemos que 80% de la población venezolana quiere ese cambio. Entonces, abonar en esa ruta. Y si bien es cierto que ella ahorita es la referente por excelencia del liderazgo opositor, eso puede cambiar. Entonces, la pregunta para todo el campo democrático hoy en día es cómo tratar de construir una estrategia que vaya en paralelo, dándole el marco y el margen importante que requiere el liderazgo de María Corina, pero sin abandonar una estrategia macrocolectiva que permita dar causa al deseo de cambio de la sociedad venezolana. Pero si el chavismo no puede ganar una elección competitiva, y en este momento las proyecciones lo dicen claramente, qué garantías habría de que inhibida María Corina le permitirían participar a otro candidato que igual derrotaría a Maduro. Y pongo el ejemplo de Nicaragua. En 2021, el régimen de Ortega empezó encarcelando a los principales candidatos opositores y el único partido opositor que estaba legalmente inscrito dijo vamos a ir con el que quede. Al final Ortega encarceló a los siete posibles candidatos presidenciales porque no podía ganar una elección competitiva. ¿Es diferente el caso de Venezuela? Por ahora había sido diferente. Ahora, ¿qué hemos estado viendo a lo largo de los últimos meses? Que la política de represión está aumentando. Vimos también una política de represión más grande hacia el equipo de María Corina. Esa persecución selectiva también hacia el liderazgo opositor busca tener un efecto amplificador que desmoralice y desmovilice a la sociedad. Y busca también que un grupo de la oposición diga no es viable participar bajo estas condiciones y se vaya a la abstención. Si es posible un camino como el nicaragüense, no lo sé, de repente sí, de repente no. Aquí la diferencia es que hay un marco del acuerdo de Barbados, es cierto, y hay unos actores internacionales que están observando el proceso y que tienen todavía quizás también una capacidad de influir para que eso. Así no sé. Recordemos también, por ejemplo, que el gobierno anunció que la Unión Europea, entre otros, también la ONU, el Centro Carter, podrá asistir al proceso electoral del 28. Entonces, hay todavía unas ventanas que pudiera la oposición manejar. Ahora, cuando un gobierno autoritario decide cerrar por completo y por las fuerzas todas las vías, hay poco que puede hacer la oposición. Ahora, todavía, como decíamos, hay estas pequeñas ventanas en Venezuela y hay que ver si esa ventana se puede construir en una puerta. No está garantizado, porque como decíamos al principio, el costo de salida es altísimo. Entonces, hay unos incentivos para aferrarse al poder a toda costa. ¿Qué impacto puede tener la presión internacional que mencionabas? Particularmente el gobierno de Estados Unidos ha dicho que en el mes de abril va a tomar una decisión en relación a las sanciones que suspendió si la vuelve a establecer. ¿Puede esto generar una apertura o, por el contrario, le permitiría a Maduro justificar mayores restricciones para no tener una elección competitiva y eliminar partidos y candidatos? Pueden ser ambas cosas. Yo creo que todavía al menos existe una pequeña incertidumbre de que puedan ser los dos caminos. Se puede cerrar aún más el espacio y la competencia en Venezuela, así como si la oposición logra mantener una presión ciudadana, electoral, constitucional y pacífica de la mano de los actores internacionales, al menos se pudieran crear más incentivos para una negociación. Algo que casi nunca se ha hablado en el caso venezolano son las garantías. Unas garantías para poder garantizar una transición hacia qué tipo de régimen político. No sabemos si sería directamente una democracia o un régimen híbrido. Es decir, ahí hay, digamos, un proceso que todavía se tendría que construir, ¿no? De seguir la oposición avanzando en este camino y abonando en este camino. Y además, unos actores internacionales que participen en el proceso, que estén observando el proceso, que logren llegar a Venezuela en el proceso y se dé un desenlaje. Ahí es donde justamente el gran punto sería mantener el canal de la negociación para discutir lo importante, que son esas garantías de coexistencia pacífica y de transición. ¿Qué peso tiene el liderazgo de María Corina Machado versus los otros liderazgos políticos y los partidos políticos que pueden estar habilitados para inscribirse en esta elección? La mesa de la Unidad Democrática todavía está habilitada para presentar candidatos. María Corina no tiene un partido registrado y todo esto es por diseño. Un mecanismo para limitar la capacidad institucional y política de las oposiciones es diseñar un sistema de partidos que permita competir a unos y no a otros. Entonces, a lo largo del tiempo, el chavismo fue creando un sistema de partidos que favoreciera más y más a las casillas o los partidos menos competitivos. Precisamente parte de la lucha de algunos todavía es la recuperación de su tarjeta, como es el caso de Acción Democrática, Primera Justicia, también Voluntad Popular. Entonces, como vemos, es un contexto muy complejo en el cual el gobierno ha perdido su capacidad electoral y para tratar de ser, entre comillas, competitivo en procesos electorales, ha ido descalificando a todos los opositores con capacidad de movilización. Ahora, resulta que el 80% de la sociedad venezolana quiere un cambio. Esa realidad está ahí. Entonces, el punto es cómo la oposición democrática puede hacer algo con esa voluntad de cambio que existe hoy en día y que no existía, digamos, de esta forma hace 10 años, ¿no? Cuando todavía el chavismo conservaba más apoyo de sus bases. Entonces, justamente ahorita viene ese gran dilema. ¿Cómo inscribir al candidato o a la candidata? ¿Qué pasa si más adelante el gobierno crea más trabas, no? Podemos esperar justamente más trabas y más dilemas. Y yo creo que aquí precisamente por eso insistía en el acompañamiento de actores internacionales, no solamente de gobiernos, sino también de organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, en todo el mundo democrático. ¿El movimiento político en los espacios públicos, en las calles que hoy lideran, María Corina Machado, sigue siendo un factor de incidencia, de presión? ¿Va a tener un impacto en este proceso electoral o se va a desmovilizar? Eso va a depender mucho de la capacidad de la oposición de hacer una transferencia, ¿no? De ese capital a la causa colectiva. Y eso va a depender de las opositoras, de qué tipo de campaña puedan construir a medida que los dilemas vayan aumentando. Cuando vemos las calles y las imágenes desde octubre del año pasado, con las primarias, de verdad que es alentador, porque en un país con censura, persecución hacia sociedad civil, persecución hacia partidos políticos, que la sociedad venezolana en pueblos aislados de los centros urbanos salga a la calle a expresar su convicción de cambio y apoyo a la candidata de la oposición, me parece muy importante, ¿no? Es decir, el hartazo con la situación económica, política, social y sobre todo familiar. Por eso es que la esperanza de cambio está vinculada también al retorno, así sea parcial, de nietos, de hijos, ¿no? De familiares. Entonces, todo eso también es lo que estamos viendo en las calles, ¿no? La esperanza de, bueno, una reconciliación. Eso ha sido muy poderoso y María Corina ha sabido explotar esa necesidad. Ese es un gran poder ciudadano que está en construcción y que la oposición venezolana tendrá que analizar eso, ¿no? Cómo seguir dándole escucha a medida que la represión pueda aumentar, ¿no? Es decir, cómo proteger ese capital social y político, que es muy importante, a medida que el gobierno cada vez que ve esas manifestaciones de alegría, de fe, de necesidad de cambio, también se puede asustar, ¿no? Entonces, un balance muy delicado por el contexto autoritario que hemos descrito.